todo el rato. No sé, Salfa, si tú has tenido también experiencias con la meditación. Absolutamente, he hecho retiros de largo, de largo, muchos días y todo lo demás. La verdad es que se aprende a meditar, no es una cuestión así que sale el primer día y que hoy día me paré en la cama, me senté en la cama y me puse OM y empezó la meditación. Hoy día esto, además de entre nosotros los adultos y la noticia que les quería comentar, está siendo noticias entre los niños, porque en las escuelas, en los colegios, se ve harto bullying, se ve harto conflicto, harta pelea entre los niños y eso tiene que ver porque muchas veces nuestros niños llegan muy agobiados a los espacios de escolarización. Entonces, un niño que llega de una casa en donde en la mañana papá, mamá, se agarraron, donde hay discusión, donde falta la plata, donde está todo el mundo complicado con sus distintas problemáticas, es obvio que ese niño no llega al espacio de trabajo o de colegio, digo, en su mejor momento. Y este experimento se hizo en Montevideo a raíz de una profesora muy genial que decide llevar a esta escuelita pública en Montevideo la posibilidad de que los niños aprendieran a meditar. Algunos niños al principio, obviamente, detractores, no, esto no sirve para nada, esto no nos interesa. ¿Qué les cuesta quedarse quieto? Les cuesta porque son niños, o sea, estamos hablando que, Julita, si a uno le cuesta que es adulto y que puede un poco controlar sus ideas y sus formas, imagínate para un niño lo complejo que es. Bueno, el caso llegó a tal punto que es noticia hoy día a nivel mundial y tiene que ver con la sustentabilidad porque, en definitiva, en la parte social, nosotros lo que buscamos es que la relación humana sea mejor. Y es ahí donde está la cuna de todo lo que ocurre en el mundo, en nuestros niños. Es por eso que esta escuela hoy día en Montevideo, donde pueden ver ahí algunas imágenes, es que es maravilloso. Marca tendencia a nivel mundial y es trending topic porque, en definitiva, esta profesora demostró que los niños, cuando generan meditación y espacios de conexión con su propio interior, disminuyen las tasas de bullying, disminuyen los conflictos y también establecen relaciones mucho más respetuosas entre ellas. ¿Entran como en otra vibración? Sí, entran en otra. Claro, te cambia el chip. Y, de hecho, pucha, perdón por expresarlo así, pero es gratis. Y uno tiene en su interior toda la herramienta para tener una vida mejor. Es que a mi hijo le hace en el jardín. Un minuto, un minuto nomás y ya te regula y pum. Sí, a mi hijo le hace en el jardín y, de hecho, me enseña de repente, me dice, mira mamá, y me hace como ciertas posiciones como para calmarme. Y no cuando me baja la histeria. Es para que empiece a aprender, pues. Canta, pero ¿cómo poder enseñar? Porque, de verdad, que lo encuentro súper una iniciativa maravillosa. Lamentablemente, la educación, la mayoría de los colegios privados, públicos en nuestro país, están como que no se atreven a innovar en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros poder hacerlo en la casa con nuestros niños? Mira, yo creo que ahí tocaste un punto súper importante, Connie. Hoy día todavía la educación está tan atrasada, tan retrógrada. A mí me tocó un proceso recién de postular a mi hija a colegio y, de verdad, que quedé... Fue satánico. O sea, sufrió toda nuestra familia por el tema de postular. Y que los niños tienen esa presión hoy día encima de competir, de quedar en un colegio, de que tú eres bueno y tú no eres lo suficientemente bueno para quedar. Es súper fuerte. Entonces, hoy día, esto, como decía el Salfa, es gratis. Yo creo que no cuesta mucho incorporarlo en los colegios y ojalá se recoja el guante de este caso exitoso a nivel internacional. Y la verdad es que hay mucho voluntariado también, gente que está dispuesta a ir a los colegios a enseñar. Y si no, el YouTube. Tú puedes poner en YouTube, hay un montón de videos que te direccionan de cómo meditar en casa con tus niños y lo podías hacer gratis también. Cata, ¿y qué técnicas podríamos enseñarles a nuestros hijos, por ejemplo, cinco minutitos antes de que se vayan al colegio, para que lleguen en otra frecuencia, más tranquilos, más armónicos con el medio ambiente? Quiero que nos ayudes con algunos tips, pero a la vuelta está breve. Pausa comercial. Estábamos ahí en los comerciales e intentamos hacer un ejercicio acá con todo el equipo de meditación. Y de verdad que cambia la vibra, cambia la onda. Yo creo que lo que comentábamos recién, incorporar en las escuelas públicas, en la meditación entre los niños, de verdad que nos va a ayudar a generar una mejor sociedad y a reducir tantas cosas que tienen que ver con una parte, digamos, un poco más espiritual y también los conflictos, el bullying. Pero hay una parte biológica, que esto está comprobado científicamente, que cuando tú meditas, oxigenas tu cuerpo. Porque estamos todo el rato corriendo, estamos todo el rato así como respirando apurados, porque vivimos tan intensamente la vida. Yo creo que si ustedes se autoanalizan en este minuto, estamos todos medio así efervescentes, ¿cachai? Cuando uno medita, se obliga un poco a apagarse y a conectar con la tranquilidad. Y eso obviamente oxigena tu cuerpo, rejuvenece la célula, es un círculo virtuoso. Cata, ¿hay algún momento del día ideal para meditar? ¿Por qué te lo pregunto? Yo pienso en los míos, que llegan al colegio y no entran al tiro a clase. Tienen un ratito como que están ahí en la silla, jugando, haciendo algo con algunas cosas. ¿Sería, por ejemplo, antes de empezar la clase, no sé, 5 para la 8, el momento ideal para que ellos mediten? Mira, de acuerdo a lo que yo reporté y el ejercicio que se hizo en esta escuela en Montevideo, esta profesora captó espacios donde los niños, claro, estaban más predispuestos a poder conectar con la meditación. Y lo hacía, por ejemplo, antes del recreo. Antes de salir al recreo, les decía, ya viene el recreo, pero vamos a relajarnos un poquito. Entonces, ella también fue buscando y creando espacios. Yo creo que hay que conocer el niño que tú tienes y la audiencia, por así decirlo, en este caso, como lo hizo esta profesora. Pero yo creo que esto es súper aplicable en la casa, finalmente, Eduardo. Mira, ¿sabes lo que yo he hecho acá? No, algo complicado. Que, no, de verdad, tengo que ser honesta, no partió con la finalidad de hacerlos meditar. Pero a los niños les encantan estas bombas. Están como súper de moda, sobre todo en los más chicos. Estas bombas que hacen espuma en las tinas, ¿verdad? Entonces, los míos todos los días se turnan. Entonces, se turnan para darse una tina y con esta bomba que hace como espuma. Entonces, yo le agregué un contenido para que se relajaran. Que les apago la luz y les prendo una vela. Entonces, ahí como que les cierro la puerta y ya, son tus 15 minutos. Un poquito de falta. Ah, y luego siendo, oye, ¿sabéis qué? Todos los días, y ya para que no sean los tres el mismo día, el lunes uno, el martes el otro y el miércoles otro. Y me di cuenta que les encanta. Yo lo hice para que no se pelearan, a que él le tocaba el tema latina con la bomba de espuma. Pero, o sea, bomba me refiero a que es una pelota, que la venden en todos lados, en todos. Pero qué buena idea. Entonces, es como una sal de mar. Oye, la vela, ¿sabes qué? Le apago la luz, la vela, no lo hice para que ellos meditaran, pero me di cuenta que les fascina. Los relaja. Porque los relaja. ¿Se les pone música? No, 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 buena idea, porque también les podría poner, no, porque están en la edad de que escuchan reggaeton, entonces, en verdad. Es para conis. En silencio, porque el silencio yo creo que también te aporta como... Te conecta. Te conecta. ¿Sabéis qué? Cortito, la gente seguramente dice, estoy estresado, voy a tener que llegar a meditar para sacarme de esta cuestión. ¿Por qué? Porque estoy en un taco, porque estoy en una fila y no avanza. Ya. Es el momento de meditar, pues. Como tengo tiempo y no me puedo moverme de acá porque estoy en una fila del banco, ahí medito, pues. Me concentro en la respiración y todo. Estoy en el taco, no avanza esto, te empiezas a desesperar. No, pues. Ahora tienes tiempo. ¿Cómo no puedes salir del auto? Claro, perfecto. Ahora medito, pues. Buena idea. Y me avanzo. Es más sencillo de lo que creemos. Yo creo que son técnicas tan fáciles de incorporar y que están la sabiduría del ser humano. Todos lo sabemos hacer y lo podemos hacer, que es cosa ponerlo en práctica.